...de la tarjeta de la altercat, si se puede... ...no, bueno, no hay que dejarlo, no hay que... ...hemos mantenido una reunión con la Santa Mayor de Cofredías y Hermandades de Novelda. El motivo de esta reunión, de mantener la reunión con su directiva, es simplemente ponernos a su disposición para que los distintos ensayos que se realizan de aquí a Semana Santa, o incluso el itinerario de las procesiones o cualquier necesidad que tengan de la Policía Local, tengan un canal abierto y que puedan contactar con nosotros sin ningún tipo de problema. Pensamos que desde la Policía Local esta actuación se hacía con muchas otras asociaciones, que también festivo, que también cultural, y bueno, nunca lo habíamos tenido, o al menos a este nivel lo habíamos tenido con la Junta Mayor, y bueno, siempre ha sido la primera vez, y esto es lo que hemos hecho ahora. Entiendo que el ayuntamiento tiene que ayudar en la medida de lo posible a todo este tipo de asociaciones, y desde la Policía podemos ayudar poniéndonos a su servicio y, valga la redundancia, ayudándole en todo lo que necesita. La reunión, hemos tendido una serie de puentes, hemos abierto canales, estamos a su disposición, vamos a ayudarle en todo lo que podamos para que, de venir de la semana, o incluso de las semanas previas, para que la semana santa sea lo más fácil y lo más correcto, tanto para ellos como para los ciudadanos. Yo creo que es una buena medida. Una de las funciones de la Policía es ponerse al servicio de sus ciudadanos, y en este caso de las asociaciones que forman los ciudadanos, y en eso es lo que estamos. Gracias. 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 Gracias.